¡Wajajajajaja! ¡Es Happy Halloween! Ok, aquí tengo todo lo que he hecho para el traje de bruja el vestido el sombrero la capa el revuelo y la escoba voy a estar utilizando esta muñeca que le he hecho unos mechones verdes con los marcadores del video pasado para que se mire más como una bruja también estaré utilizando estos calcetines que hice improvisadamente y estas botas que eran de color amarillo pero yo los pinté con un marcador permanente de color negro y ahora voy a empezar a vestir la muñeca entonces ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para así saber que te gustan mis manualidades Hasta pronto, nos vemos en el próximo video Bye 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 bye